En Houston, usted puede elegir la escuela que desea para su hijo. Los jóvenes que empiezan a estudiar aquí seguirán una carrera en medicina. La razón principal por la que estoy aquí es para estudiar ingeniería. La filosofía Montessori trata a cada niño como un individuo. El programa Vanguard Magnet está diseñado para los estudiantes súper dotados y talentosos. Lo invitamos a elegir lo mejor. Elija a HISD. La filosofía Montessori.